Música Estábamos hablando de esas relaciones amorosas que quizás en algún momento consideraste eran las definitivas, eran para el resto de la vida, pero bien dicen Por lo menos yo no me caso para divorciarme Y creo que nadie, ¿no? Nadie Pero dicen que el amor es eterno mientras dura Y sobre tu reciente divorcio Me comentabas que no puedes conocer una actriz Bueno, reciente no, ya tiene tres años Bueno, el más reciente porque como hay dos Y yo decía el último Y ya, y el último, y el último Y esperemos que el último porque la tercera No, no, ya dije que era el último, ya también lo puse La tercera es la vencida, te puedes volver a casar Ay, no, no Sí, lo harías, lo harías suerte con el matrimonio otra vez No sé, tendría que venir alguien igual que yo, mejor que yo De lo contrario no hay problema, puedo estar sola Tú me decías, él no confiaba en mí Y me aventuro a preguntarte esto con todo el respeto del mundo No, tranquila Porque es obvio que eres Rudy Rodríguez Cualquier hombre puede fijarse en ti, puede enamorarse fácilmente de ti Y a lo mejor eres una mujer activa, que trabaja, que te tocaba viajar Eventualmente, no aparecieron terceras personas que en ese desamor te hicieran voltear la mirada Ni para mí yo volteé y yo creo que él tampoco volteó Pero cuando digo que no confiaba en mí Es que las conversaciones tienen, hay conversaciones profundas y hay conversaciones etéreas Tienes que tener conversaciones más allá y trascendentales, ¿sabes? Por eso a mí me encanta conversar, me encanta escuchar y que me escuchen Entonces para mí esa es la clave de cualquier relación Y yo valoro mucho que nos abras este capítulo de tu vida con tanta franqueza Porque sé que lo has cuidado con especial cautela porque es tu vida, ¿no? Y me decías Definitivamente sí Si hago todo absolutamente público me convierto en una suerte de vedette Sin embargo, es valioso este espacio quizás para esclarecer algunas cosas que han sonado y que te persiguen Porque todavía hoy, algunos, cuando uno comenta a Rudy Rodríguez, dicen Ah, la musa del fallecido presidente Hugo Chávez ¡Ay, no! No, no, lo conocí tres veces Y lo conocí a través del Camino a la Felicidad Le fuimos a presentar el proyecto del Camino a la Felicidad Y de ahí, por eso es que yo, yo respeto a los periodistas que van detrás de la veracidad Respeto a los periodistas que investigan No puedo respetar a los periodistas que agarran un chisme y te vuelven trizas En este caso, sé la primera persona que empezó Hice una rueda de prensa, él no fue ¡Uh, qué raro! ¿Quieres contarle a quién fue? No, para nada Es que no merece ni que yo gaste mi saliva Olvida, yo no le hago propaganda a nadie A ninguna persona baja estadística Ninguna persona destructiva Jamás oirás de mí Que yo diga su nombre y menos su apellido No lo merece Perdóname, ni mi tiempo, ni mi energía Entonces, me pareció terrible Cuando quieres asociar a una actriz Con el señor presidente de la república Y decir, tenemos fotos, tenemos esto Enseñamela, no me voy a enseñar Photoshop Soy la reina del Photoshop Enseñame lo que es Enseñame que yo me monté aquí en el avioncito Enseñame que yo estuve aquí No pudieron, ¿sabes por qué? Porque mantuvieron a un público con una mentira Y lo increíble fue que la prensa también internacional Se pegó a eso Por eso yo me vi Ni siquiera en la necesidad Porque yo no tengo que justificar Como yo le dije a los periodistas Yo no pido permiso Si yo tengo que pedir permiso Para ver a un presidente Como lo he hecho con Santos Como lo he hecho con el presidente Correa Yo voy y lo hago Con el expresidente de Panamá Voy y lo hago No tengo que pedir permiso Yo sé lo que hago Y me hago responsable de lo que hago Entonces dije, wow ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el romance? ¿Dónde están las pruebas? Pero se enamoró de ti Hugo Chávez Pero que se va a enamorar Si me vio tres veces La tres veces el señor presidente Bueno, pero en Titanic En tres días se enamoraron ¿Eso puede pasar? ¿Qué? No, yo creo que ¿Te llamó? ¿Te hizo alguna invitación? No, para nada Para nada O sea, no Nosotros pedíamos audiencia presidencial Cualquier grupo Cualquier grupo en el planeta Que quiera ver a un presidente de la república Tiene que pedir audiencia presidencial Y tienes que tener los canales regulares ¿Sabes? La carta formalmente pidiendo Y tú te tienes que adaptar a la agenda de ellos Entonces después te llama Este Un edecante Le decante ya la secretaria La secretaria Y te dice Bueno, tal día Pero nosotros esperamos casi un año para la primera La otra esperamos cinco meses Entonces, ¿sabes? O sea, no es así que Uy, sí, venga Sí, vente ¿Y cómo te trató cuando te vio? Nos trataron muy bien Nos trataron muy bien No logramos nada en cuanto a Porque queríamos apoyo Pero por lo menos me escucharon Y nos escucharon Entonces, eso para mí es fabuloso Y agradecida por eso O sea, que tengas la oportunidad De poderte conversar Y además, porque yo Yo me acuerdo que yo le dije Señor presidente Yo no tengo ninguna posición política Y usted sabe que yo No pertenezco a su partido Pero yo pertenezco Pertenezco a la sociedad Y soy parte de la sociedad Y mi lucha es social Y es educativa Por eso trabajo en el camino a la felicidad Yo se lo dije en esa oportunidad Y lo sostengo aquí Y lo dije en la rueda de prensa Lo que pasa es que a veces las personas olvidan Es más fácil inventar Es más fácil inventar que averiguar Es más fácil crear misterio Que ir a la fuente Entonces, pues, eso es parte de Eso viene con el bagaje De que tú estás en el ojo público Y que eres una celebridad Y creo que también la gente juzga Con gran ligereza Y quizás si te sientes atraída Por una persona Con quien no necesariamente Tienes que uniformar el pensamiento Pues de inmediato te adjudican Su punto de vista Yo creo en la diversidad Incluso en la pareja No, pero ven acá Pero lo más increíble de todo esto De ese cuento Que de verdad cuando yo digo Ay, no, por favor Es porque, por Dios Si yo te voy a hacer una relación Si yo la digo Pero si no es, por favor No la inventes No la inventes O sea, no tienes derecho a inventarla O sea, porque Porque no es justo No es justo O sea, yo tengo familia ¿Entienden? Entonces, esas cosas Y me da risa Porque cuando Yo me acuerdo Cuando hice el desmentido Yo saqué Mi certificado De matrimonio Mire, aquí estoy Vayan al juzgado Tomo tal Volumen tal Y ahí encuentran Toda la información Rudy en íntimo Es nuestra etiqueta Esta noche Otra pausa Después seguimos Toda decir dos cosas Eran casi 300 empleados Y 23 La producción Les debe un dinero Como te dije Rudy Rodríguez No le debe a nadie ¿Qué quieres saber? Aquí está Se los pongo Para que tengan Perfectamente El abogado Él le puede responder Todas las preguntas legales En la cual Todas las preguntas